Soy un poeta que no vio la meta, no lloro, no sufro, no siento por voz Me duele el alma, me pesa el karma de haber lastimado algún día un amor Quiero olvidarte, no, quiero pensarte, no quiero saber nada, nada de vos Me ilusionaste, no, me respetaste, hiciste que te odié, me partiste en dos Fuiste una daga, un cuchillo que me clavaste en el alma, donde todo era amor y calma, no Soy un poeta que no vio la meta, no lloro, no sufro, no siento por voz Que le duele el alma y le pesa el karma de haber lastimado algún día un amor Escribo proecías pensando en tu vida, me pasan las noches, se me hace de día Nunca imaginé que no te olvidaría, tanto sufriría, falta tu amor, vos sos la razón Volvé por favor, no sé qué pasó, que no funcionó, hicimos arreglarlo y se hizo peor Fluyo y ritmo tenso, me siento inmerso en este inmenso universo que creaste con tus besos Estoy débil en exceso y lo entiendo, lo comprendo, pero cómo querés que haga si te pienso y te pienso Busco en el anverso y el reverso del papel en el cual escribo estos versos Siento que ya no hay lugar para más tropiezos y aunque tuvo su comienzo simplemente este es el final Soy un poeta que no vio las metas, no lloro, no sufro, no siento por voz Que le duele el alma y le pesa el karma de haber lastimado algún día un amor Soy un poeta que no vio las metas, no lloro, no sufro, no siento por voz Que le duele el alma y le pesa el karma de haber lastimado algún día un amor ¡Suscríbete al canal!